¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Lo prometido es deuda. El día de ayer les subí un video donde estuve haciendo a Miki y a Mimi. Bueno, el intento, ¿verdad? Y les dije que hoy y mañana íbamos a tener video y veanme, estoy... pero vaya, bien aplicadita. Bueno, aquí no sabía si grabarlo. La verdad es que es un set demasiado sencillo. Tenía muchísimo tiempo como que no me pedían un esmaltado en un solo tono. Voy a estar haciendo extensión de acrílico, voy a estar solamente esmaltando y nada más. Nada más. También el tono, la verdad es que decidí grabar, perdón, por el tono. Este tono no lo había yo utilizado. Tengo varios tonos, por ejemplo, de Madame Glam, que definitivamente son los que más tengo, que no he utilizado. Como que siempre mis clientas o la mayoría de mis clientas son de cosas como muy sencillas o lo mismo y lo mismo. Pero, pues también estos tonos son los que vienen ahorita en tendencia. Ahorita, pues bueno, vamos a tener lo que es cálido por el tema otoño y después vienen los tonos más fríos. Ahorita ya no vamos a estar viendo tanto el amarillo chillante, los pasteles, los neones. Bueno, si llega alguna clienta que quiere ponerse de esos, obviamente no es como que le diga que no. Pero, este, sí ya como que, como que no sé si el subconsciente o algo ya, y las tendencias obviamente, nos van, este, pues mostrando ese tipo de tonos. Y eso es lo que vamos, pues escogiendo más o menos. Entonces, bueno, preparé las uñas de mi clienta, lo cual, este, pues no lo grabé, pero bueno, lo han visto en un montón de videos. Y también, este, pues apliqué mis dos capitas de Protein Bond, que en este caso utilicé el de Organic Nails. Y aquí ya comienzo a hacer mi extensión. Para cuando yo esmalto, me gusta utilizar el acrílico natural, que es un básico de Organic Nails. No utilizo acrílico cristal, utilizo el natural, porque no es transparente, es como translúcido. Entonces, al momento de yo hacer mi aplicación, siento que me queda un poquito, entre comillas, más sólido el tono, que si fuera transparente. Si fuera transparente, siento que batallo más que porque de este lado se me ve transparencia o del otro y así. Entonces, ya me acostumbré a, cuando hago este tipo de trabajos, que tengo que hacer una extensión y tengo que esmaltar, utilizo el natural, ¿sale? Entonces, aquí comienzo a hacer una punta que no es almendra, pero tampoco es como estileto, no sé, como en un término medio, por así decirlo. Y, bueno, ella las quería en el número dos, pero siempre, en este tipo de puntas principalmente, me gusta ponerlo en el tres para que cuando yo esté limando, tenga yo ese chance o ese margen para limar ese numerito del dos al tres y, pues, me queden más preciosos posibles. Entonces, bueno, ustedes van a estar viendo más adelante, aquí de todas maneras se los voy a estar mostrando. Bueno, ya saben que allá abajito en la cajita de información les dejo links directos a mis redes sociales, ya saben que me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok. Y, bueno, de igual manera, este, por ahí les dejo la página, por ejemplo, de Madan Glam, que tenemos un código de 30% de descuento. Tenemos Bone Pretty y tenemos, este, Rosalind. Por aquí tengo dos paquetes que tengo que grabarlos, no me ha dado tiempo, honestamente, como que he tenido clientes y he tenido cosas por ahí que hacer. Y, eh, usualmente, cuando ya es una clienta de confianza, es como le digo, ay, mira, tengo estos tonos y así como que aprovecho, ¿no? O alguna amiga, que, bueno, en este caso, nada más de aquí, este, solo tengo dos amigas, que son a las que se dejan hacer lo que, pues, ahí Naomi les haga, la verdad. Que es Itzelita y Carla. Entonces, por ahí les ando a viendo esos dos videos, que uno es un paquete de Madan Glam y el otro es un paquete de Bone Pretty. A ver cuál de los dos sale primero para grabar. Eh, también les quiero recordar que, bueno, si les gusta el contenido, allá abajito pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos video nuevo. Eh, esta semana les prometí el día de ayer que les subí video, que les iba a subir video hoy y que les iba a subir video mañana para que tengan tres videos de esta semana. Y ya los siguientes, pues, obviamente, los estarían viendo hasta, eh, a partir de la próxima semana, que ya es octubre, no lo puedo creer. Creo que estoy, estoy demasiado sorprendida con lo rápido que se va el tiempo. Pero, pues, bueno, quiero agradecer honestamente y aprovechando, ¿verdad? Sus comentarios bien bonitos que, eh, los he leído pero no me he puesto a responder del video del día de ayer, del video anterior. Este, muchísimas gracias. Estaba, eh, me levantan muchísimo el ánimo y, y... Y siento que no estoy en el punto en el que me gustaría estar, eh, en el tema de las uñas, pero sí, honestamente, estoy bien feliz y bien agradecida con todos sus mensajes y sus comentarios bien lindos. En serio, muchas gracias. Aquí, bueno, ya voy a pasar a limar. Ya saben, les he dicho millones de veces que limo con la punta 5 en 1, este... Este, pues, es una punta con la que vengo trabajando. Ya tiene su rato, su rato, su rato, su rato, la verdad. Y, eh, pues, con esta limo todo lo que es superficie. Después, pues, con una lima manual, obviamente. En este caso voy a utilizar una de 150, 150, para no sobrelimar algún lateral o algún faldón. Y trato de hacerlo con muchísimo cuidado. Aquí digo, bueno, la cámara está un poco más rápido. Pero, este, para hacer la punta deseada. Les digo, está como un intermedio. Ni es estileto, ni es almendrita. Ahí, no sé, ustedes cómo le llamarían esta punta o... Pues, no sé. Pero ahí me lo pueden dejar. ¿Sale? ¿No? No sé, ustedes cómo le llamarían esta punta. Gracias por ver el video. 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 La verdad es que me funciona muchísimo mejor, siento que me limpia, aparte de que me desinfecta obviamente, mucho, mucho, mucho mejor. Pero bueno. Lo van a ver más adelantito, después de que limpia yo las uñitas. El Casino, creo que se llama Casino, de la marca Madame Glam. Es un tono que Dios mío no lo veo yo puesto y cómo me gustó. Me gustó muchísimo. Ya me urge cambiarme mis uñitas a un tono más oscuro. Pero bueno, voy a estar aplicando solamente dos capitas. Les digo, va directamente. O sea, una vez limpias ya no aplico nada. No aplico primer, no aplico base. Va directamente a la uña. Voy a estar haciendo dos aplicaciones o dos capas. Pero las capas deben de ser delgadas y tratando que nos queden lo más, pues, sólidas posible, sólidas. Y pues obviamente ahí más o menos le va uno tanteando. Les digo, no soy muy fan de esmaltar. Creo que en alguna ocasión se los he dicho. Como que no es mi fuerte. Como que siento que tengo muchísimas fallas todavía en eso. Pero de todas maneras, pues, igual se los comparto. La verdad, también como que sigo... Como que aún no he agarrado muchísimo la maña al esmaltado. La extensión más el esmaltado. Pero bueno, de todas maneras, se los ando compartiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si tengo errores, todos tenemos. Cada capa la voy a estar metiendo a curar la lámpara por un minuto. Una vez que salga, voy a aplicar la segunda capa. Y después voy a estar aplicando mi top coat o el brillo final. Ustedes lo utilicen. Y también lo voy a estar metiendo a curar a la lámpara por un minuto. Y pues les digo, un video muy, muy sencillo. Espero que en este punto, las que estén en este punto, pues, muchas gracias por estar por aquí. Ya saben que las veo mañana en el siguiente video. Que voy a estar haciendo unas uñitas en... Que también son como almendritas, pero... Sí, ay, ni recuerdo. Pero es con onicofagia. Entonces, híjole, eso también un montón de trabajo. A veces me gustaría aprender como el tema de la manicura. Pero... Por los temas como el del video de mañana. Pero bueno, ya lo estarán viendo el día de mañana. Entonces, bueno, aquí las dejo. Ya les expliqué lo que voy a estar haciendo. Espero que todos tengan un excelente día. Que tengan, pues, ya los últimos días de este septiembre. Y al final ya saben que les dejo el resultado. En Instagram y en Facebook les dejo los posts. Por si quieren darle cariño y compartir. Y también, pues, nos vemos en la próxima. Que tengan, como siempre, que tengan... Que estén muy bien, se cuidan muchísimo. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.